Yo empecé a estudiar Derecho en la UCA y Economía, luego estudié Economía en los Estados Unidos. Pero realmente yo me... No hay... Para mí nunca hubo un mejor maestro que mi papá. Y la gente lo sabe. Creo que es el hombre más inteligente que ha parido en nuestro país. Y no lo digo yo, lo dice... Bueno, su examen de IQ es el 157, no sé si alguien tendrá uno más que eso. Además de que era un genio, un hombre pro, un hombre que nunca en su vida agarró un centavo más la vida, un científico, desarrolló patentes, escribió un libro de física, estuvo nominado a un premio Nobel. Entonces yo sinceramente sentía que trabajando con mi padre y aprendiendo de él, no solo de empresas, sino de todo sentido, física, ciencia, química, filosofía, antropología, sociología... Era una gran elección de líderes. Él leía uno o dos libros diarios. Entonces, y no estoy bromeando como los candidatos a alcalde, es real, yo no sé cómo leía tan rápido. Yo leía las páginas inclinadas. Me trató de enseñar, nunca pude aprender. Yo leo así, en líneas. Pero él me decía, tenés que leer las páginas inclinadas para poder... Él le tomaba una foto a cada página. Pasaba la página y tomaba otra foto a la otra en su mente. Yo nunca he logrado hacer eso. Yo leo un libro despacito y me tardo. Realmente para mí, la mayor escuela siempre fue mi padre. Siempre. No digo que el 100% de las cosas... Pude aprender el 100% de las cosas porque lastimosamente la vida se lo llevó antes de poder aprender más. Yo siguiera aprendiendo de la orilla. Y lo que yo estaba aprendiendo en la universidad, sin demeritar lo que estaba aprendiendo en la UCA, que es una excelente universidad, estaba en cuarto año de Derecho. Yo sentía, yo no quería ser abogado. ¿Y entonces para qué lo estudió? Porque me gustaba el Derecho. ¿Tres años estudió? Cuatro. Cuatro años. ¿Y no lo terminó? No. ¿Por qué? Porque sentía que estaba aprendiendo más en la otra forma. El Derecho me gusta porque el Derecho es una carrera holística. Es decir, el Derecho no solo es el fin de litigar, sino que el Derecho te da principios sobre filosofía del Derecho, sobre cómo nació el Derecho, sobre la diferencia entre la ley y el Derecho, sobre la diferencia entre el Derecho y la justicia. Este es el Derecho, lo que creemos en el Derecho natural, están los que creen en el Derecho positivista, el positivismo francés, el Derecho romano. Entonces, de alguna manera el Derecho te da una visión más allá de las simples leyes o de simple litigar. Me queda claro. Pero ya ir a hacer prácticas en los juzgados versus estar con el doctor Armando Bukele Catán aprendiendo de su conocimiento de casi todo, porque de verdad el hombre era experto en casi cualquier tema. Decidió aprender con su padre. Yo decidí aprender con mi padre y seguir aprendiendo, trabajando en las empresas, en lugar de ir a hacer las prácticas en los juzgados y graduarme de abogado. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Si te ha gustado el video, compártelo y déjanos un like. Haznos saber tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios. Te leemos.